Ok, chicos, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a este día más de trabajo, a esta nueva jornada, a esta nueva semana, ubicando todo en las manos de nuestro Padre Celestial para que sea el que nos bendiga, ¿Verdad? Recordemos que nos encontramos en el mes de nuestra madre María Sara Alvarado Pontón y exaltándola a ella, vamos a iniciar nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. En esta mañana vamos a hacer nuestra oración por las siguientes intenciones. Para que Dios bendiga a las hermanas dominicas de nuestra señora de Nazaret por la intercesión de la madre María Sara, por la paz y por la salud en todas las familias del mundo. Para que Dios nos ilumine a todos quienes laboramos en la unidad educativa en el y así podamos dar la mejor de nosotros mismos por el bien de nuestros estudiantes. Por estas intenciones, por aquellas que tienen en su mente, en su corazón, por aquellas personas que se encuentran enfermas, vamos a decir, rogamos al Señor que escucha el Señor nuestra oración. Escucha el Señor nuestra oración. Gracias. Hoy vamos a ver sobre la vida espiritual de María Sara, la segunda parte. Recordemos que el día viernes estuvimos viendo todo lo que ella pasó, ¿verdad? Y cuánto tuvo que luchar para poder seguir en ese camino a pesar de su enfermedad. ¿Se recuerda? Que ella estaba muy enferma, pero a pesar de eso, pues, este, ella luchó y luchó y luchó para seguir. Vamos a compartir entonces. La señorita Sara hizo una vida como de religiosa en el mundo hasta que en 1932 la madre María Sara Fonseca Silvestre le solicitó que le colaborara en la enseñanza y formación en el asilo fundado por ella para que las niñas para las, para las niñas, perdón, propuesta que cogió ella con mucho agrado, puesto que este trabajo favorecía a su vida que ella anhelaba. Vivir dentro de una casa religiosa, tener momentos libres para la adoración al Santísimo y hacer su apostolado de enseñanza y caridad. Sueño ambicionado desde su infancia. Sus familiares se pusieron en el trabajo y la manifestaron que continuase con la educación de su sobrino. Es así como en 1934 regresó nuevamente a la finca de San Gregorio y allí inició un curso de estudios bien organizado por los hijos de sus hermanas Elías y Germán. La señorita Sara, a pesar de los fracasos anteriores, intentó de nuevo otra experiencia de vida religiosa. A comienzos de 1937 en la comunidad de Deifadores, quienes no la recibieron de inmediato. La madre Ana de Anteú le fijó la fecha de ingreso y la envió a hablar con Monseñor Albert Arbeláez, obispo auxiliar de Bogotá, quienes por su parte le pidió colaborar al padre Fray Elexer Arenas Santos, obispo de la ciudad. En la organización del sindicato de domésticos del cual ella era asistente eclesiástico, ¿verdad? Mire, aquí seguimos viendo otra parte importante donde se relata pues lo que ella seguía haciendo para ese servicio a Dios. No quería obligarse sino más bien quería seguir luchando por alcanzar lo que ella anhelaba y por ese llamado que le había hecho Dios. Vamos a unir nuestras manitos y vamos a encomendar nuestro día con nuestras oraciones. Vamos a unir nuestras manitos y decimos gracias Padre bendito y celestial por este día más de vida. Gracias Señor por establecer la salud de muchos niños, muchas niñas del mundo. Gracias Señor por nuestra familia que tengo por ser tú el centro de ella. Te pedimos que bendigas este día para cada una de las personas del mundo. Que aquellos que están esperando Señor una bendición tuya sean recibidas el día de hoy por cada uno de los niños, niñas, jóvenes y adultos que se encuentran en el mundo para que seas tú quien los guíe y vean tu ejemplo. Encomiendo mi día a ti diciendo Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre. Ven acá a tu reino. Hágase en la tierra como en el cielo. Danos un sopan de cada día. A nuestra Madre Santísima le regalamos el día de hoy una rosa diciendo Dios te salve María. María llena eres bendita tú eres entre todas las mujeres y en la vida alta por día. Madre de Dios roga por nuestros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y encomiendo mi día a nuestra Madre Santísima que se haya aquí en dirección de cada uno de nuestros pasos diciendo Sara de María nuestro esclavo soy con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas Madre mía por tu Inmaculada Concepción que te hayan pecado mortal y muere sin confesión. Como buena Madre dame tu santa bendición te lo recibimos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Muy bien muchas gracias. Hoy tenemos que amanecer con una sonrisa. Nuestro día, nuestra semana inicia con una sonrisa. Esa es la manera con una sonrisa. Muy bien vamos a pasar entonces a nuestro minuto cívico formativo. Sí, para los cuales le voy a pedir pues colocarnos de pie para entonar nuestro himno nacional. Nos colocamos de pie. Descanso firmes. Descanso firmes. Descanso firmes. ¿Dónde va? ¡Santa patria, mi herencia es tu patria! ¡Gloria a todos! 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 No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar en nuestro momento cívico formativo, vamos a, puede tomar asiento hasta que ya el momento tenemos nuestro himno, hablar sobre la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de entender los pensamientos y las emociones ajenas, es ponerse en el lugar del otro, además de compartir sus sentimientos. Es decir, si mi compañero cometió un error, yo debo de tratar de ponerme en ese lugar para poder entender lo que él hizo. No debo de juzgarlo y decirle, no, tú eres un maniño, tú eres un esto, tú eres un otro. No, es tratar de ubicarse en la posición de la otra persona. No es necesario pasar por las mismas vivencias y experiencias para entender a los demás o para entender a todas las personas que nos rodean. La empatía significa que yo conecto todos los sentimientos con la otra persona. Es decir, que debo de tener un poquito de compasión con la otra persona. Si la otra persona hizo algo y está llorando, está triste, tiene dolor o supongamos que pasó algo en su casa y él está triste, melancólico, deprimido. Por eso, yo debo de tener empatía y no decir, ay, está llorando mi amigo. No, sino que más bien debo de ser el apoyo para mi amigo para poder ayudarlo a que salga de esa situación, a que no se sienta tan mal. ¿Cómo se desarrolla la empatía? La empatía se desarrolla en todas las personas con el mayor o menor grado. No se trata de un don especial con el que nacemos, sino una cualidad que podemos desarrollar y potenciar. Es decir, nosotros podemos desarrollar esta situación. Nosotros podemos desarrollar esa forma, ¿verdad? De poder comprender a los demás. Es la capacidad para la empatía empieza a desarrollarse en la infancia. Mire, desde ahora, de ustedes que son pequeños, de ustedes que se están formando, empiezan a hacer esta empatía, que es tener un poquito de consideración con la otra persona. Mi cerebro lo había apagado. Ya, hay obstáculos que dificulten la empatía. ¿Cuáles son estos obstáculos que dificulten la empatía? Muchas veces hemos podido preguntarnos por qué la gente no busca apoyo en nosotros, o extraen, o se retraen, se reservan a la hora de hablar sus sentimientos. Existe una serie de barreras que suelen impedir este acercamiento. ¿Cuál es? Es quitarle la importancia a lo que se preocupa al otro. Es decir, intentar ridiculizar sus sentimientos. No hay por qué hacer quedar mal a la otra persona por la cual esté atravesando por una situación difícil. Escuchar con prejuicios y dejar que nuestras ideas y creencias influyan a la hora de interpretar lo que ocurre. Es decir, yo debo de ver qué voy a hacer, cómo voy a actuar ante mi compañero. Estrategias para desarrollar la empatía. En cuanto a las actitudes que se deben tener para desarrollar la empatía, se destacan. Escuchar con mente abierta y sin prejuicios a los demás. Prestar atención y mostrar intereses por lo que nos están contando. Ya que no es suficiente con saber lo que el otro siente, sino que tenemos que demostrárselo. No interrumpir mientras nos están hablando y evitar convertirnos en un experto que se dedique a dar consejos en lugar de intentar sentir lo que el otro siente. Es decir, no debo prejuzgar, no debo de emitir otros comentarios irregulares, sino más bien solo de apoyo y solidaridad con mi amigo. No es que yo me sé todas las cosas y por eso voy a decirle algo malo o voy a juzgarlo. No, es más bien ayudarlo, ayudar a superar esa parte. No como solo simple consejo, sino siendo el apoyo de esa persona que puede haber presentado algún error. Muy bien, entonces el día de hoy nuestro mensaje es ser empáticos con todas las personas. Vamos a entonar nuestro himno, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno. Estudiar es un camino a la excelencia, pues derrotar el cansancio de la vida, y a lo largo de aquí no se amanece arriba, hacia el ceniz de la cultura y de la ciencia. Con el señor y el taller y hogar de juventudes, donde el maestro es padre, el mundo y con su todo. Con un señor base, cultiva y con el esmero, de la moral, sus conceptos y virtudes. Salve a ti, colegio, virgen, siempre el primero, la educación que sí sin parte es un defecto. De repente, en chagado, yo me entendo, a la victoria, de nuestro alegría, de nuestro alegría, de nuestro alegría, de nuestro alegría. De repente, en chagado, yo me entendo, a la victoria, de nuestro alegría, de nuestro alegría, de nuestro alegría. Oh, 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 la ignoración compañana despertaca, bajo el un sol que los inspiran, presimiento y luda la evolliga, y por venir y que les cubierta, en sus puertas zosta tuning. Y de los hermanos, en Dios unidos elevamos este canto, de la ofendida su poder, salto santo, nuestro vecino está en sus manos. San de a ti, colegio y el sol al primero, la luchación de tris y parte es un eterno, en el eterno sagrado con fe, a la victoria de los santos de azoteros, alegría, trabajo y oración, cambio más de nuestros pasos en camino, así que la de los hermanos, no olvides y te invito, si yo no hablo bien, ¡Colación! Nuestro lema es... Alegría, trabajo y oración. Alegría, trabajo y oración. Alegría, trabajo y oración. Muy bien, excelente. Voy a pasar a tomar la asistencia. Y después que hicimos la oración, no tomamos la asistencia. Ahorita vamos a tomar la asistencia. Pero antes hacíamos la asistencia después de la oración. Ajá, pero es que nos tocaba el minuto cívico y pues entonces por eso. Ok, tengo Ivana. Presente. Estique. Buenos días. Buenos días. Buenos días, nos queremos. Joan, buenos días. Cristel Cordero. Mía Fuentes. De manera manual. Presente, me salen de Buenos Días, nos queremos. Buenos días. Christopher González. Jorge Grijalva. Presente, mis... Buenos días. Gracias. Mía Mantuano. Taís Malagón. Presente, mi Jaime. Lo queremos. Gracias, mis amores. Yo también. Sheila, Yoeli y Carpino Argote. Presente, me... Buenos días. Rafa. Steven, Rafa. Presente, me... Buenos días, nos queremos mucho. Buenos días, Rafa. Yo también lo quiero mucho. Liam. Iker, Lucas. Domenica Zurita. Charlotte. Presente, mi Hange. Soy Domenica Zurita. Presente. Gracias, Domenica. Buenos días. Charlotte, gracias. No veo nada. Si me le ubican una luz, algo por ahí para poder verla. Annie y Jady. Presente, la cuchara pasada. Buenos días, Jady. ¿Cómo estás? ¿Qué me le pasa? ¿Por qué estamos llorando tan de mañana? ¿Qué me le acontece? ¿Cómo vamos? ¿Ya estás mejor? Miss, se lo escuché recortado. ¿Qué me dijo Jady que no le escuché? Dijo sí, Miss. Oh, ya. Bueno, muy bien. Ahora sí me escuchó mejor. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, que me he hecho. Me retó. Me retaron tan de mañana. Ok, pero hay que portarnos bien, pues, de la mañanita. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con nuestra hora. Nos toca desarrollo humano integral. El día de hoy vamos a seguir viendo en esta asignatura. Vamos a relacionarla porque ya estuvimos viendo en otra asignatura. Me van a decir en qué asignatura estuvimos viendo. Un poquito sobre el respeto. Convivencia. Convivencia. Sí, convivencia. Muy bien. En convivencia, ¿verdad? Y como desarrollo humano nos habla sobre nuestro desarrollo, nuestro crecimiento como personas en el medio, pues, también nos toca relacionar aquí con el respeto. Mire, para que usted vea que todas las asignaturas se relacionan un poco sus temas entre sí. ¿Cuál es nuestra destreza? Reconocer las diferencias individuales que existen entre los compañeros y personas que nos rodean en función a respetarlas y valorarlas como diversidad. Respetar la indiferencia individual valorando los acuerdos y responsabilidades de sus compañeros y personas. Mire usted, lo importante que es respetar, ¿verdad? Respetar a aquella persona que está cerca mío, al lado mío. Sea amigo, no sea amigo. Sino más bien que yo pueda respetar a todas aquellas personas que están a mi alrededor. Si yo le digo a usted respeto, ¿qué es el respeto para usted? A ver, ¿qué me dice que es el respeto para ustedes? Es que tenemos que respetar a cada persona. Ya, que debemos respetar a las personas, a nuestros papás. Tenemos que respetar a cada persona. Tenemos que respetar a los abuelitos, a los papás. Ya, muy bien, excelente. Pero, ¿qué es respetar? ¿Qué es respetar? Obedecer, ser bueno, sí, eso sí es respetar. Ayudar. Ayudar, solidaridad. Ayudar, ayudar. Ayudar, muy bien, excelente, muy bien. Entonces, voy a compartir, ¿verdad? El respeto es obedecer las órdenes que nos pueden dar las otras personas que estén a nuestro alrededor. Mi gestión apaga el micrófono. Ya, veamos, mire, vamos a hablar sobre el respeto. Vamos a escuchar con atención el video. Ya sale el sol, buenos días, la noche ya acabó. Ya sale el sol, buenos días, el día comenzó. Cantaré y bailaré contigo esta canción. Dibujaré y pintaré un mundo de color. Dibujaré y pintaré un mundo de color. Un mundo de color Cantaré y bailaré contigo esta canción Soñaré y viviré cada día una ilusión Ya sale el sol, buenos días La noche ya acabó Ya sale el sol, buenos días El día comenzó Mire, ve, una canción del día que comienza ¿Y ese niño cómo estaba portándose? ¿Bien o mal? Bien ¿Verdad? Respetuoso Bien Vamos a ver ella acá Ajá, respetuoso Sí, dijo la canción que buenos días Eso, respeto El día ya comenzó Hola niños Hoy vamos a contarles un cuento El valor del respeto ¿Verdad que es importante el respeto entre nosotros? Claro que sí Esta es la historia de Luis Luisito es un niño como tú Que cada día aprende algo nuevo Un día Luisito luego de levantar Se encuentra con su mamá Su mami Le dice Luis, buenos días ¿Cómo dormiste, cariño? Él le responde Eh, mamá Como siempre Voy a jugar ¿Te parece? Esta respuesta No le convenció a su mamá Así que le dijo Hijo Cuando despertamos Tenemos que utilizar Una palabrita de saludo Por el respeto que nos tenemos Todos nosotros Y Luis respondió Respeto Respeto ¿Qué es eso? Así que su mamita decide contarle A ver, Luisito Te contaré El respeto El respeto significa la consideración por el otro Es valorar a todo ser vivo Que habita nuestro planeta Los seres humanos Las plantas Listo Junto a nosotros Ok, mi hijo Está bien Así que respetar También es valorar Valorar a tus amigos A tu mamita A tu papito A las personas mayores Eso es respetar Y cuando tú compartes los juegos Con tus compañeros Tienes que respetarlos Y ellos también Te van a respetar a ti Porque Valorar a nuestros amigos Nos ayuda a convivir En armonía Y paz Así Luisito Celebró esto ¡Qué alegría! Tienes razón mamita Desde ahora Yo también Respetaré a los demás Y así todos Estaremos felices Y contentos Finalmente La mami de Luisito Le dijo Me da mucha alegría Que hayas comprendido Lo importante que es Respetarnos los unos a los otros Te amo Luisito Y Luisito Le respondió Yo también mamita Te amo mami Bien niños El valor del respeto Es muy importante Practicarlo entre nosotros Muy bien ¿Qué nos decía el video Sobre el respeto? A ver ¿Qué me comparte? De respetar a las personas mayores Ya De respetar a las personas mayores Pero el respeto ¿Qué dice que era el respeto? El respeto es Va Valorar Eso Valorar Valorar A los demás Valorar A los demás Muy bien Así es Dice Valorar A los demás Valorar A los demás Valorar A todas las personas Que están a nuestro alrededor Yo le pregunto Ella La tercera niña Que está aquí ¿Merecerá el mismo respeto Que la primera? Sí Claro que sí Se recuerda que nosotros Vimos esto En una asignatura ¿Aquí qué hablamos? Sobre la Importancia Ya La importancia ¿Pero quiénes son ellos? ¿Todos son iguales? No Son diferentes Son diferentes Son diferentes Ya ¿Y cómo era eso? Respecto a la D Diversidad Eso La diversidad De personas Que tenemos ¿Verdad? La diversidad De personas Que hay en nuestros medios No todas son iguales Pero sí Todas merecen El mismo respeto Si yo respeto A uno Respeto a todos Recordemos Que el mismo respeto Hay que darle Absolutamente A todas Las personas Que nos rodean Desde el más grande Hasta el más Que cuando no Te queño Te queño Muy bien El mismo respeto Desde el más grande Hasta el más pequeño Pero cuando veo Una persona Después se O mira Que no respeto A la persona Así es Amar unos a los otros Como Jesús nos dijo Muy bien Así es ¿Verdad? Amarnos unos a los otros Como Jesús nos dijo ¿Verdad? El respeto Viene exactamente De ese amor También ¿Verdad? Muy bien Vamos a buscar Entonces Tenemos nuestra Hojita Tenemos esta hojita Vamos a buscar Esta hojita Busque su hojita Busque su hojita Mientras Ya tiene la hojita Ahora Ya tiene la hojita A ver Déjame ver Qué hojita Hemos hecho Mí Mí Yo ya hice Esa hoja Mí Puedes poner La imagen Por favor Esa no es de aquí Esa no es de aquí Ahorita Sí Me puede poner La imagen De la hojita Porque Mami Yo me la iba a buscar Ya Claro que sí Pero Sí les pido Que nos volvamos a conectar Porque se va a cerrar Nuestra sesión ¿Ok? Una carrera Esta de aquí Esta de aquí Búsquenla Y nos volvemos a conectar Búsquenla Y nos volvemos a conectar Ya Volvámonos a conectar Volvámonos a conectar En una carrera En una carrera